No sé, digo... ¿Yo qué puedo preguntar? Una por cabala de estas preguntas espera a cierto tiempo. Pero se agrandó la... Es más, primero te voy a dar un dato. Desayuno americano embaraza. Eso. Sabelo. Sabelo. Y vos también para allá. Sabía que yo quiero decir una sola cosa. ¿Me puedo oír? Sí, sí, sí. Por las dudas yo me quedo afuera. Nació Benito Cicioli. Cicioli. Nació... ¿Cómo se llama el hijito de Esposato? Benjamín Pazman y Juan Esposato. Cuatro bebés en seis meses. Se viene el quinto. Yo me pregunto. ¿Qué le ponen al agua en este programa? No. No fue con el agua. No fue con el agua. Le echamos la culpa al desayuno. El café con leche no sé qué le ponen. ¿Está embarazada, señor? Usted que está en su casa, señora, ¿quiere quedar embarazada? Venga a trabajar a desayuno americano. Y si no, oígalo. Y el test de embarazo le da positivo. ¡Vamos! ¡Qué bueno, Jimé! El amor triuncó. Además, no estamos en condiciones de confirmarlo aún. Vamos a esperar un par de semanas más. Bueno, perfecto. Como que casi... Como García Arena. Es que, a ver, la felicidad es gorda. Sí, 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 sí. Era un... Estás luminosa, Jiménez. Estás luminosa, absolutamente luminosa. Preciosa. Y tu cuerpo lo delata. Te digo, la delantera... La delantera. Te está delatando hacía unos días. Lo comentábamos acá con Ale, que estaba delatando... ¿Cómo con Ale hoy? No, chico, no lo comenté con vos. También lo delatan. Las medialunas desaparecen. Viene acá y... ¿Qué pasó? Antes alcanzaban. Le vamos a pedir la buena tarde. En la fe de la medialuna, sí. Sí. ¿Cuántas te come, Jiménez? Ya arrancó con los antojos de medialunas. Aparte, cuando voy al piso, me las esconden las medialunas. ¿Verdad? Yo ya sé dónde las esconden. Entonces voy, las encuentro, y cada vez que me mira Roxy o alguna de las otras, se me ríe, porque claro, estoy yo ahí sacando las medialunas de abajo de un lugar. Pero bueno, ya encontré dónde las esconden, así que no van a zafar. Bueno, no tomes frío, Jiménez. Jiménez, anda adentro, dale. Vaya, vaya, no tomes frío, cuídese. Está muy linda, Jiménez. Dale, voy adentro. Ahora les mostramos toda la colección de Di Doménico, que está increíble.